El que se convierte con el Perú y todo Es que esta mujer, escúchame amigo Te lo digo, te lo digo y hasta pelea conmigo Es que esta mujer que conmigo está jugando Me dice la cobra como tú estás vacilando Me dice la cobra como tú estás vacilando De esa mujer, escúchame amigo De esa mujer, escúchame amigo Te lo digo, te lo digo y hasta pelea conmigo Es que esta mujer contigo está jugando Me dice la cobra como tú estás vacilando Me dice la cobra como tú estás vacilando Es que esta mujer contigo está jugando Con el Perú y todo Compadre Yolo, esto encima Compadre Figura, esto se va a pegar Compadre Yolo, ahí esto va Compadre Figura, esto se va a pegar De nuevo Chabajá Music, ¿verdad? Oiga 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 Montaron a las siete niñas, mira Montaron a las siete niñas Cada una con su cachucha Y cuando se cayó una, mira Y cuando se cayó una se le vio toda la chúpame caballo niña Estúpame caballo niña que no lo puedo aguantar Pero cuando se me pare Mira Pero cuando se me pare no lo vamos a poder aguantar Contaron a las siete niñas, mira Contaron a las siete niñas, cada cual con sus espejos Y cuando se cayó una, mira Y cuando se cayó una se le vio toda la chúpame caballo niña Que estaba allá Pero cuando se le pare, mira Pero cuando se me pare no lo vamos a poder aguantar San Pedro cuando era joven San Pedro cuando era joven se fue para Bogotá De allá trajo la cabeza, mira De allá trajo la cabeza Y cuando se cayó una, montaron a las siete niñas Montaron a las siete niñas Montaron a las siete niñas Oiga San Pedro cuando era joven San Pedro cuando era joven se fue para Bogotá De allá trajo la cabeza, mira De allá trajo la cabeza Y cuando se cayó una, montaron a las siete niñas Oiga Montaron, montaron San Pedro cuando era joven San Pedro cuando era joven se fue para Bogotá De allá trajo la cabeza, mira Concierto Concierto De allá trajo la cabeza, igualito Montaron a las siete niñas Oiga